Hola amigos, yo soy Luis, bienvenidos a Santuario Evolución. Esta semana el peque es Grey. Ella fue encontrada por los voluntarios vagando por la calle y está esperando por un lugar para siempre. Ella es muy cariñosa, es muy tranquila y se lleva bien con la gente. Ella está esperando para ti, para que vengas y la adoptes. En este momento, Santuario Evolución está al tope de su capacidad. Pero si quieres ayudarnos dando alguna donación o adoptando alguno de estos peques, puedes llamar a los teléfonos que aparecen debajo de tu pantalla. Y no te pierdas el próximo peque de la semana. ¡Gracias!